Llevar puesto el cinturón de seguridad en caso De vuelco puede salvarte la vida Pero después del impacto inicial Casi seguro vas a dar vueltas de campana Así que debes tomar conciencia De que estás boca abajo Y que tus movimientos deben ser eficaces y certeros Coloca el brazo detrás de tu cabeza y el techo Para evitar golpearte al soltar el cinturón A la vez Estira las piernas todo lo que puedas Contra un punto de apoyo Con la espalda fuertemente apoyada Contra el respaldo Las piernas estiradas Y el antebrazo a modo de cojín Debajo de tu cabeza Suelta el cinturón Aún así tus cervicales lo van a notar Una vez que has caído sobre el techo Siéntate sobre él Para recuperar la verticalidad Abre la puerta y sal deslizándote Sobre tu trasero Así no te desequilibrarás Al ponerte de pie Probablemente tu acompañante Estará noqueado Sin saber ni dónde está Para rescatarle Coloca tu hombro sobre la cintura Antes de soltarle el cinturón de seguridad Evitará que se lesione Al caer sobre el techo del coche Pausadamente Suelta el cinturón Y llévale con cuidado Hacia la puerta del vehículo Y llévale con cuidado Y llévale con cuidado